Pues que tal, Samanduchis Gamer, yo soy Ibracón y estamos en otro rincón del Gamer y me acompaña mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? Muy bien, muy bien. ¿Por qué hablas así como que pujando? Bienvenidos todos. No sé si me escucho como pujando, es que como que tengo un dolor estomacal. Ah, ya estás apretando. Estoy apretando. Ok, perfecto. Pues muy bien, maldita Gamer, ¿cómo están? Yo soy Poder Latino, bienvenidos a este nuevo rincón del Gamer y pues bueno, vamos a... a iniciar en este nuevo tema, el tema del día de hoy. Así es, y vamos a hablar sobre, pues qué pasa con las licencias de estas dos grandes compañías de juegos de fútbol. Casi no hablamos de juegos de fútbol, vamos a hablar un poquito mi querido Poder, en particular en las licencias que son las de Konami contra las de Electro Arts Sports. Y esto es el rincón del Gamer, muchachos, y aquí... ¡Vamos! Pues bien, mi querido Poder Latino, vamos a hablar de estas dos compañías que son FIFA y Electronic Arts, mi querido Poder Latino. En cuanto a las licencias de estos juegos, ¿cómo has visto tú la evolución de FIFA y de PES, Poder? Porque en una vez, yo bueno, he tenido poco contacto con este juego de Konami, hablando de ya cambiado de nombre, E-Football, o E-Football, de Konami, que antes lo conocíamos como el mencionadísimo PES, y nosotros lo conocimos muchos, muchos, bastantes años atrás, con el nombre de International Superstar Soccer, en aquella mítica consola del Super Nintendo que era fantástica, ¿no? Era un gran juego, la verdad, sí hay que reconocer que ese era un gran juego. Pero bueno, mi querido Poder, ¿tú qué opinas? ¿Con cuál te inclinarías en este aspecto de jugar E-Football, o E-Football, o el de Electronic Arts, que sería el de FIFA 23, 22, 20, y ya lleva varios años así, ¿eh? Pues fíjate que no soy muy conocedor de estos juegos, realmente sí me he llegado por ahí a meter, a echar una cascarita, ¿no? Como se dice, pero donde sí, yo creo que donde llegó el auge, bueno, para mí, donde sí lo jugaba un madral, era precisamente en el de International Superstar Soccer, que este juego que es de Konami, y recuerdo perfectamente que, pues obviamente los gráficos no eran como que los más chingones, pero sí daban como que el gatazo en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, recordamos que en el equipo de Colombia estaba este Batistuta, un piche merenero así, todo hijo de piche, ¿verdad? En Argentina, sí. En Argentina no era de Colombia el güey. Batistuta era el, si no mal recuerdo, el portero de Argentina. Era la gran. Ese es, este, Higuita. Higuita. Había un cabrón de Colombia con su pinche melena, según yo era de Batistuta, pero bueno. Valderrama. Valderrama, ah, hijo de su pinche melena. Batistuta era. Batistuta, no, Batistuta era un goleador. Pendejos. Un goleador de Argentina, poder. Porque le decían, como se llamaba Batistuta, le decían Batigol. Batimamadas, bueno. Entonces, pues hay como que le hacían a la mamada y, este, por ejemplo, ahí con su, le metían algo, pero no decía el nombre que era este pendejo, ¿no? El Valderrama. Ajá. Había por ahí un jugador pelón, creo que de Italia, cuando luego te ponías a jugar este, el modo mundial. Vallo. Pero en Italia o Francia, o sea, lo ponían así medio, o sea, se daba el gatazo de caballo. Tenía su colita de caballo, Vallo, Roberto Vallo. Entonces, vaya, no parecían los nombres, pero al menos en los gráficos. Ajá, daba el gatazo así como que, ah, ya sé quién es este imbécil, ¿no? Igual, ajá. Síguela, síguela. Y eso estaba chido, este, pues ahora sí que uno, al menos yo no he sido como que muy metido en el tema de los jugadores en esa época. Eh, pero pues obviamente ya vas evolucionando porque pues era un niño, ¿no? Eh, lo que me interesaba era jugar. Eh, y entonces, eh, más allá de los equipos y todo eso, pues simplemente me llamaba la atención el, el, el echarme una cascarita, ¿no? Que había, por ejemplo, ahí estaba chido porque podías echarte una modalidad de un torneo ráfaga, por así nombrarlo, que era, este, ya ni siquiera eliminado. O sea, bueno, no era del, eh, el juego de estos de, eh, se me olvidó, este, de, cuando empiezas a hacer puntaje calificas y ya después pasas a las eliminatorias. Si no, ya tenías ahí octavos, aparte, entrabas ya a partir de los octavos de final. Elimina, esas, esas, esas se le llaman eliminatorias. Son eliminatorias, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, este, pues ahora sí que si tenías así como que chingues, madre, tengo un par de horas, pues me aviento, este, un, un torneito en putiza de eliminatorias, ¿no? Ya si me botan a la chingada, ya si sigo pasando, pues tengo tiempo, ¿no? Ya si tenías todo el puto reto, pues ya te aventabas todo el puto mundial. Pero bueno, este, bajo ese rubro, a mí hasta la fecha como que no me ha sido muy importante el tema de que tener un buen equipo, un, o el nombre del equipo, que precisamente ese es el tema del día de hoy, o el nombre de los jugadores, ¿no? A mí simplemente me ha gustado echarme una cascarita y punto. Tan simple el hecho que, pues ahí tengo en el móvil un, 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 un juego de, este, de fútbol, precisamente, que hasta cierto punto está coqueto, me gustó, porque pues tú le pones el nombre a tu equipo, puedes hacer traspasos, lo, lo, prácticamente lo común a grosso modo que tú puedes hacer en, en un PS, en un de fútbol, pero obviamente sumamente resumido, ¿no? Por las limitantes que todos conocemos de un móvil, pero pues simplemente que me meto a echarme una cascarita y punto. Eso es todo, no sé, supuestamente estoy en un torneo, cuando menos me doy cuenta, ya estoy jugando y que supuestamente la semifinal, y que la final, y que la chingada, y que los penales, y que putos todos, y eh, puto, bueno, en fin, ¿no? También, ahí también se presta, ¿no? A huevo. Entonces, a mí en lo personal nunca me ha llamado mucho la atención, sin embargo, sí es como que a veces, para mi punto de vista, reitero, van a decir mucho, sabes que no mames, como no te va, pues a mí no me importa. Y te callas el hocico, porque es mi opinión, no la tuya, si quieres, ven y siéntate acá, hijo de tu pinche mayo, vinas, cabrón, cállese el hocico. Regalas, 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 regalas. ¿En puta? Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces estábamos en que, después, de vez en cuando, como que sí se antoja echarte así, como que, ¿qué te gusta? O sea, no sé, un Chivas Dorados del Culiacán, o a lo mejor un América del Norte, ¿cómo se llaman? Monterrey, ¿no? Los rayados del Monterrey, pero con el femenil, ¿no? Porque, pues, ahí se van dando, ¿no? Más o menos, este... De vez en cuando, ¿no? Se antoja de algo así, o luego tú, por ejemplo, que te agarras con el señor Pokebolas, que él se agarra al Chiapas, ¿no? Y tú te agarras al memorable Francia del 98, y, pues, resulta que el Chiapaneco le surte a los franceses, ¿no? Pinche golpe de estado que se le dejan venir, y, pues, bueno, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues, también, como que nada más así por desmadre también se presta. Y el nombre de los jugadores, pues, como que, ah, porque como es un juego grupal, no le veo yo como que tanto peso al hecho de que tengas ahí un Chicharito, o un, no sé, que te gusta un Hugo Sánchez, ¿no? Un Rafa Márquez, un alguien, ¿no? Como que, pues, si tú a lo mejor única y exclusivamente manejaras a ese jugador, pues sí, le vería sentido, ¿no? Porque, pues, no sé, al menos esa es mi óptica, yo siento que así es. Pero retomando prácticamente a todo esto, pues sí, los juegos a mí en ese tema no son como que de mucha importancia en esos aspectos, pero que sí se agradece si lo tienen indiscutiblemente, tanto el nombre de los equipos como quizá el nombre de los jugadores se agradece, pero no es algo que realmente a mí sea determinante para poder comprar o no un tipo de esos juegos. Yo creo que ahí se difiere un poquito de ti, y voy a decir por qué, al menos, bueno, desde mi subjetividad, para mí sí han sido importante tener esos rosters, porque, por ejemplo, si yo juego con una selección mexicana, sí me gusta que estén los jugadores que creo yo considero que están de momento en la selección mexicana. En el Barcelona igual. Desde mi punto de vista, que estén estos rosters, o a lo mejor esos jugadores que yo quisiera que estén, ¿no? Como tú bien dijiste, podrías editar a tus jugadores y meterlos, ¿no? A lo mejor, y a lo mejor me voy a salir un poquito del... No me voy a salir del contexto, pero una idea a la hueña. Es decir, ah, pues desde el anterior, en vez de poner al pendejo de Raúl Jiménez o al otro güey, meto a Zague, ¿no? Por decir algo, a Hugo Sánchez, que es el goleador. Entonces, creo que ahí sí se presta, porque de alguna manera meto al jugador que yo quiero. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Que desde los juegos de aquella época de la Internacional Super Sword Stoker, acuérdate que los jugadores se podían editar sus habilidades, tenían estamina, rapidez, fuerza de disparo, agilidad, etc. Y hoy en día se ve más... Si en aquella época sí se sentía ese ligero aumento de nivel, hoy en día es abismal poder. Si tú juegas con Kylian Mbappé, creo que es del Paris Saint-Germain, ahorita te lo investigo. Si tú juegas con este hombre suelo, Kylian Mbappé, del Paris Saint-Germain, es tan veloz que si yo juego con la selección mexicana, va a romper a mis defensas y nunca lo van a alcanzar. Hablando de velocidad, hablando de otros jugadores, por ejemplo, y a mí me pesa mucho, me pesa bastante. Si yo juego con el Pokémon, como acabas de mencionar, en juegos de retitas casuales, si empezamos con juegos de la... Por ejemplo, de serie de ejemplos, ¿no? Juego un partido de aquí de la Liga MX, le gano. Ahí nos vamos, pero le gano, porque el nivel está muy medianón. Cuando le aumentamos el nivel a las selecciones nacionales, como yo sé que mi nivel, yo el mío de jugador, escojo a la selección mexicana, y él aunque escoja a Brasil, a España, a Inglaterra, el que escoja, hay veces que me gana, pero la mayor parte de las veces le gano. Pero cuando yo juegue, juega él con... Creo que es Aide Soccer, o Aide Adidas, algo así. Agarra a todos los jugadores de la historia, los mejores jugadores de la historia, entonces meten a Maradona, Pelé, a Ronaldinho, entonces imagínate qué pinche equipazo tiene. Y yo no, o sea, a lo mejor mi orgullo me evita eso, digo, ah, mi siguiente nivel va a ser Alemania, y ya no le aumento, ¿no? Ahí me quedo en Alemania, son mis equipos que agarro siempre, y me gana, o sea, ahí sí me cuesta trabajo, porque tiene a los mejores. Entonces, de alguna manera, vas a decir, no tiene nada que ver con el skin, pues sí, al final de cuentas, sí tiene que ver la relación de la habilidad de tu jugador con su skin, porque no vas a tener a un... ¿a quién te mencionaría? A un... Dame un jugador ahorita, mexicano es todo estúpido, a un Memo Choa, güey, que juegue al nivel de Jorge Campos, que juegue al nivel de... Jorge Campos, era Jorge Campos. Neuber, de Alemania, el portero Neuber, ¿no? Y otros porteros chingones, ¿no? Que han... Inclusive que hablábamos hace ratito de Higuita, que no está a ese nivel, güey, o sea, realmente no está a ese nivel, este Memo Choa, con tu... Que me disculpen, ha sido uno de los mejores porteros ahorita, en esta época, en esta era de los mexicanos, porque realmente no hay un portero que llegue a ese nivel de lo que fue el Brody. Ni siquiera Raúl... ¿Cómo se llamaba? Adolfo Ríos, ni Osvaldo Sánchez, por ahí, ni el Conejo Pérez llegaron al nivel de... de Jorge Campos, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, o sea, no vas a tener un jugador de este nivel, el de Memo Choa, que juegue al nivel de los grandes, o sea, sería ilógico, sería un juego... Entonces vamos a jugar un juego pendejo, ¿no? De fútbol. Como bien dijiste tú, que no te importaban los skins, que no importaban los nombres, y entonces va a ser un juego más de fútbol, un juego X. Creo que la importancia tanto de FIFA como de Konami, en este eFootball, es precisamente los rosters, y es lo que se están peleando, pero la pregunta aquí es, ¿quién se llevará la copa o el trofeo? Porque si bien Konami no tenía, tiene poco tiempo comprando rosters, y comprando clubes, y comprando plantillas, las licencias de estos equipos, ¿cuánto tiempo va a durar? Y pensamos en su momento que le iba a dar la vuelta a FIFA, anunciando a partir de que FIFA anunció, o en este caso Electronic Arts, anunció que iba a romper esa negociación que había tenido por bastantes años, con la FIFA, en la FIFA World Cup, entonces, vemos que no fue así, siguen como que compartiendo la tarjeta del pastel, Konami porque no tiene el presupuesto, y FIFA porque dice, ya no te voy a hacer rico, porque ya también la asociación de la FIFA ya está cobrando en general por todas sus plantillas, y sus licencias, entonces dijo con Electronic Arts, yo nomás te voy a pagar las que yo quiera, y está bien, eso es parte del negocio, no le van a perder ellos, entonces yo siento que sí es importante poder de alguna manera, que estén las plantillas importantes de jugadores importantes, como hoy en día, ¿quién es el jugador más reconocido a nivel mundial? Y a lo mejor tú no lo conoces, ni yo lo conozco, ni tengo referencias de él, pero Khalil Mbappé, si tú le preguntas a la chaviza, y todo mundo es su ídolo, son tres a nivel mundial, Mbappé, por su velocidad, Maradona, perdón, Maradona, todo idiota, Leo Messi, y por último, el que todo el mundo lo conoce como el bicho, ¿no? Cristiano Ronaldo, entonces, si son importantes de alguna manera, yo creo que sí, al menos en estas dos franquicias, grandes franquicias, Konami y Arcanic Arts, sí es importante el skin, y más aparte, que le agreguen sus habilidades de cada quien. Bueno, porque tú lo acabas de mencionar, tú eres de los que se mete, se clava, y quieres tener un buen equipo pesado, con buenos delanteros, con eso, con aquello, y está bien. No, más bien, más bien, una inmersión al juego, una inmersión realista al juego, ¿no? Es a lo que voy. Eso, una realidad, ajá. Una inmersión, o sea, que me absorba en el juego que estoy, o sea, como sentir que estoy jugando con la selección mexicana, ¿no? Pues yo soy el director técnico, y puedo tomar decisiones, y cosas. pues ese es el problema, por eso, no llegas al quinto partido, ¿no? Esos güeyes, yo sí he ganado mundiales, eso sí, yo sí. Entonces, ¿qué realismo tiene, ya ves? ¿Ya ves? Porque yo tengo la mentalidad del jefazo Hugo Sánchez, entonces. ¿Ahora qué? ¿Te tirabas al paso, y te ponías el saco al revés, ¿y cómo está el pedo? Bueno, bueno, es que bueno, tú como que sí te, ¿cómo lo ponemos? Te fanatizas, en ese aspecto, te profundizas muy cabrón, yo la neta no, yo simplemente si me meto, es por simple y sencillamente echarme una cascarita, o un partidito, este, como que no soy, ya no como antes, como cuando era niño, que sí me metí, chingues, me meto un torneo, me meto un mundino, ahorita ya nomás es como que, me echo un partido, como ahorita que, teníamos unos minutitos libres, y que chingues, me meto un partidito, ahí estaba. Ya no, ya no soy tan, tan fanático de, 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 de meterme, decir, chingues, man, no quiero jugar con, con el Mbappé, que cabe mencionar que sí me gusta el fútbol, a lo mejor van a decir, no, o sea, es que este cabrón por eso no se clava tanto, no, sí, sí me gusta el fútbol, y conozco al Mbappé, este, he visto sus partidos, me gusta, por ejemplo, la, la Liga Europea, y todo ese desmadre, porque ese es un real fútbol, no las pinches mamás que vemos en la Liga Mexicana, la neta es de que la, la Liga Mexicana es una mierda comparada con la Liga Europea, y tú ves y dices, no mames, allá sí les quitan el salario, quizá no todos, pero sí se ve que, 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 que son jugadores que dicen, no mames, no, sí, 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 son verdaderos atletas, no la pinche bola de. Y lo que es lo, lo que es lo peor de todo, no, México está dejando de, estamos saliendo del tema, muy feo por la gente, pero México era un, se volvió un, eh, formador de jugadores como lo hacía Argentina, como lo hacía Brasil, para exportarlos a Europa, y ahora todos los jugadores sudamericanos se están agarrando a México, la Liga Mexicana, como trampolín, para ser exportados a esos equipos, entonces creo que ahí está haciendo algo muy mal, y está siendo muy criticado la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? En ese sentido, eh, creo que por eso nos estamos quedando sin jugadores, y esa generación que le llaman ellos, la generación sagrada de jugadores, ya no la hay, o sea, ahorita que si no hay un delantero cabrón, no hay medios campistas como los que conocimos, para no decir nombres ahorita, porque mencionaría varios, ya no hay jugadores de aquella época, y eso sí le está pegando, le está cobrando factura, a nuestros jugadores, y a la selección mexicana. Y también pues por temas de corrupción, que es lo más importante, ¿no? Lo que sí está pudriendo todo ese asunto, pero bueno, entonces, bueno, las diferencias entre ambos al momento de jugar es eso, ¿qué pasa ahorita con el tema de las licencias, ¿no? Vemos por ejemplo a, ¿quién es este cabrón? Electronic Arts, con su FIFA, que tiene un puta madre al equipo, o sea, lo bestia, por no decir a lo pendejo, hasta Ligas Feminil tiene, tiene este, hasta, creo que hasta el torneo, este, del polvorín de ahí, de las arboleras, no mames, cabrón, hasta esos pichos equipos ahí los tiene, y dices, no mames, o sea, ¿por qué? ¿para qué? No tengo la más mínima idea, pero tiene un chingo madral de equipos, ¿no? A lo mejor por el tema de ventas mundiales, que también allá en Afganistán quiere que le compren su pinche juego de FIFA, porque tiene la liga hasta de allá, ¿no? Y la chingada. Mira, y está chido, pero se me hace como que muy pasado de rosca, tener tantas putas licencias, o sea, a la verga. Yo creo que, no tuvo, por el momento cuando no tuvo competencia, cuando Konami se quedó en las sombras, pero el Konami dijo, yo lanzo mi juego con, con los equipos, y los estadios, eh, similares al, al Barcelona, que no se llamaba Barcelona, tenía otro nombre, y a estos equipos, y a estas ligas, eh, eh, y eran los jugadores, o terceras personas, los que metían las, las, los mods, vamos a decirlo así, los mods, y las, de las plantillas originales, o las plantillas reales, de jugadores reales, ya no, ya no había demanda de la FIFA para Konami, porque Konami no los hacía, los hacía un tercero, entonces no había forma de que FIFA le pudiera cobrar esto a Konami. Entonces, que yo creo que agarró FIFA y dijo, pues bueno, eh, se volvió experto en esto, porque tuvo todas las licencias, de todos los equipos, de todas las copas, entonces se fue puliendo en ese sentido, tantos años de estar en la cima, al final de cuentas, no le cobró factura a FIFA, lo que sí le cobró factura a, en este caso, Electronic Arts, fue de que al final de cuentas, la FIFA excedió sus precios, en una época, donde la economía se nos vino abajo, a nivel mundial, que fue en la época de la pandemia, entonces Electronic Arts dijo, pues no, ya párale, ya párale, o sea, aquí yo no voy a, te voy a mantener, con broncas me estoy manteniendo yo, con mis ventas de, porque hay que recordar, que en ese momento, también se alzaron mucho la venta de los videojuegos, porque mucha gente se quedaba en casa, entonces, eh, eso hizo Electronic Arts, de decir, no, ya, ya no te voy a mantener, y por eso yo creo que tiene la experiencia, de tantos equipos, tantos jugadores, para que al final de cuentas, vaya, tenga ese dominio, ese poder, sobre todos estos clubes, y esas franquicias, la Liga Santander de España, la Bundesliga, la Serie Italiana, la Liga Beats, la Liga de también, la Liga que ya está volviendo famosa, la MLS, que ya está destornando, la Aquila de México, y otras tantas que hay por ahí, ¿no? Entonces yo siento, que al final de cuentas, eh, FIFA no se durmió en sus laureles, sino siguió evolucionando, y ahora mejor aún, Jalando a las mujeres, que les gustan los videojuegos, y que además les gusta el fútbol, con esta Liga femenil, entonces creo que por ese lado, lo hizo bien FIFA, en este sentido, ahí también le faltaría, a lo mejor, a Konami, aplicarse un poquito más, ¿no? Pero, ¿cuándo se ha aplicado? Esa es la, la gran pregunta, o sea, realmente si se ha aplicado, ahorita a lo mejor, tiene, mira, tenía mejor, mejor habilidad de juego, siempre la ha tenido Konami, pero vuelvo a lo mismo, en cuanto a, en cuanto a gráficos, y, y, es mejor FIFA, ¿no? En ese, en ese aspecto, entonces, hay unas por otras, poder, o sea, no, no podemos decir que una es mejor que otra, porque al final de cuentas, no son el mismo, eh, ¿cómo te diré? La misma mentalidad de crear un juego, con, eh, Konami se fue por un, por una línea, y la sigue manteniendo fiel, y Electronic Arts se va por su línea, que siempre hasta, lo hemos caracterizado, ¿no? De mejorar su, los gráficos, como es, eh, su costumbre. Sí, lo que es FIFA, siempre cuando lo vemos es más, eh, de hecho, también, esa ha sido a mi crítica, en algún momento también lo llegué a externar, que vemos FIFA tras FIFA tras FIFA tras FIFA, pero lo único que cambian es la portada, mejoran un poquito los gráficos, mejoran acá, le meten más color allá, pero todo sigue siendo exactamente lo mismo, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que haya una mejora en la jugabilidad, que la cámara, que se vea más chingón, no sé, o sea, ese tema que el momento que tú estás con el pinche mano y el control, sientas la diferencia de un FIFA 2020 a un FIFA 2021, o un 19 a un 20 y sientas todavía más el 21 y no pasa, yo veo que no pasa y no solamente lo veo, lo llegué a comprobar, no una vez, no dos veces, un chingo de veces que no mames, exactamente la misma mamada, ¿qué mejoras metieron? Ah, es que ya le pones ahí un comandito, a más, ve arriba, abajo, izquierda, derecha y ya mandas un pinche pase filtrado con chanfle a la izquierda, o sea, a su puta mano, no, si acaso, o hace ciertas jugadas, o sea, como que no le veo mucho, mucho chiste, ¿qué pasa con Konami? Con Konami sí vimos ya más simplones, más acartonados, ¿no? Y de hecho hasta ahí tenemos el último, que como se cagaron de risa a todo el mundo, le hicieron bowling, pero la jugabilidad pues siempre ha sido como que un poquito mejor, ¿no? O sea, no sé si nombrarlo más realista, no sé cómo nombrarlo, pero intuitivo será la palabra, es más intuitivo, muy bien, sí, este, para poderlo manipular, o sea, a mí, he probado los dos, indiscutiblemente me quedo más con el pez, y no soy fanático de este tipo de juegos, pero esa es mi óptica, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a discutir y terminar esta discusión en el siguiente Rincón del Gamer? ¿Te parece poder? Ok, me la tiré, vámonos a la chingada. Pues ahora pues, este fue este Rincón del Gamer, primera parte sobre las franquicias de eSports con Konami, yo soy y Dracón y estuvo conmigo mi queridísimo Poder Latino. Pues bien, maldita, gracias por llegar hasta este punto, no se pierdan la segunda emisión de este tema, que es que, que pedo con estos pinches desarrolladores de juego con las licencias, que toma tuya, te la presto, son bombosos, ya, ya se me salió lo pendejo, perdón, disculpen ustedes, y pues bueno, si llegas a este punto, pues haz todo lo que nos va a decir aquí el hombrecito de acá, y si no siempre y sencillamente, mándanos todo tu hate, y tus comentarios y tus sugerencias, y tus preguntas al correo, cállase el hocico, arroba tuscremetas.com, yo soy Poder Latino, nos vemos en la siguiente. Dale pues, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones, y nos vemos hasta la próxima, y recuerda, felices, felices juegos, bye bye. Y recuerda, suscribirte, dale like, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y felices juegos.